I already know my sister Christian Bach fue una de las actrices extranjeras que consolidó su carrera en México, pues desde que llegó se convirtió en una de las villanas favoritas de los productores y el público, e hizo excelentes interpretaciones en la pantalla chica. ¿Qué es la familia de Christian Bach? ¿Qué es la familia de Christian Bach? Al lado de su familia, en específico de su hijo, Sebastián Zurita, quien heredó toda la belleza y clase de su madre. Aquí te la dejamos para que la recuerdes tan bella y elegante como era. La imagen fue publicada el 6 de febrero, tan solo 20 días antes de que Christian falleciera. Nadie imaginaba que esta sería una de las últimas fotografías de la entrañable actriz. Ahora sus fanáticos comenzaron a dejarle mensajes de despedida. Armand.Dupree.Usa Dios te tenga en su gloria. Siempre te recordaré te amamos llorando manos en oración manos en oración corona. SIC. Sin duda alguna, una gran pérdida para el mundo del espectáculo. ¿Qué opinas de la muerte de Christian Bach? Con información de Instagram y la saga fotografías propiedad de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments